Cuando sea mayor, también quiero ser tan lista como papá, porque sabe muchas cosas. Venga, Lucía, que nos tenemos que ir ya. Un poco más, porfa. Que no, que tenemos el coche lejos, ¿va? Vamos, hija, que te vas a cansar. Vale, pero ¿puedo beber agua? Ahora te traigo agua, hija. ¿Qué ha pasado, princesa? He pisado una piedra. ¿Pero te encuentras bien? Sí. Sí. Venga, va, que te ayuda a dar. Sabe cosas de doctores y si me hago daño, sabe qué hay que hacer para que me cure. ¿Te duele aquí? No. ¿Te duele aquí? ¿Te duele aquí? ¿De qué? ¿Qué ha pasado? Claro que se ha atrapado con una pierna. ¿Estás bien? Papá siempre cuida de mí y cuando estoy con él me siento más segura porque sé que no me pasará nada malo. Hola, Lucía. Hola. ¿No tendrías que estar en la cama? Estoy esperando a que mamá me dé las buenas noches. Lucía, mamá, vendrá tarde. ¿A qué juegas? A la familia. ¿Crees que juguemos a otra cosa? ¿A qué? A un juego muy bonito. Pero no le puedes decir a nadie que hemos jugado, ni siquiera a mamá, ¿vale? ¿Por qué? Porque si se lo dices a alguien entonces no podemos jugar. Si se lo dices a alguien me voy a enfadar y ya no seré tu amigo, ¿eh? ¿Me juras que no se lo dirás a nadie? Lo juro. Vale. Es mi mejor amigo porque yo le cuento cosas y él me cuenta cosas a mí, pero nadie dice nada porque los amigos guardan los secretos. Como él hace todo eso por mí y porque es mi papá, yo le doy gracias y le hago dibujos. Hola. Hola, hija. ¿Qué tal? Bien, les voy a hacer el dibujo a papá. Ah, muy bien. Hola. Hola. ¿Te estás preparando? Un poco de pasta, Lucía, le apetecía. ¿Verdad que sí, princesa? Sí. ¿Te falta mucho? No. Mamá, mejor se escribe así. Déjame ver. ¿Pasas la sal? Sí. Me podrías dar las gracias, ¿no? Gracias. Jaime, ¿por qué te comportas así? ¿Así cómo? Como si fuese un estorbo. Papá, ¿quieres ver el dibujo? Ya lo he acabado. Ahora no puedo, Lucía, que estoy cocinando. ¿También piensas ignorarme? Mira, papá, que ya está. Que no puedo, que estoy ocupado. Lucía, princesa, ¿me puedes ayudar a batir esto? Es que solo existe Lucía en esta casa. Mierda. Me puede, cariño. Papá me ha dicho que mis dibujos son muy bonitos y que los pone en su oficina para verlos todos los días. Y así piensa en mí a todas horas, porque me quiere más que a nadie y no dejaría que algo malo me pase nunca. Por eso es el mejor padre del mundo. Gracias. 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 Gracias.